Otra técnica es la técnica de la laca, ¿vale? Lo primero es el laca del pelo, está normal y corriente de las que usan nuestras señoras, ¿vale? Como ya sabemos hay que limpiar bien el Lexan antes de empezar. Si esto fuera una carrocería rígida, lo primero que haríamos sería pintar, ¿vale? De óxido, la parte que queramos oxidar, pintaríamos de óxido, le daríamos los matices y tal y después echaríamos la laca. En este caso, como queremos que después se vea por aquí atrás, es transparente, lo vamos a hacer al revés, ¿vale? O sea, primero echaremos la laca, un par de manitas, ¿vale? Y mientras que se seca, si no me da la tos, os explico. Vamos a imaginar que este es el techo del coche, ¿vale? Y el techo del coche es blanco. Pues vamos a pintar de blanco. Hay que dejar que la laca se seque al tacto, ¿vale? No que se seque del todo, sino al tacto. Que no se vea humedecido, ¿vale? Y ahora que está un poquito seca, pues venga, vamos a darle. Siempre pasada desde lejos, sin querer cubrir todo. Ahora ya un poquito más de espacio. Otra de las cosas buenas que tiene la pintura está acrílica, es que no deja olor. Ni la pintura, ni siquiera lo que usamos para limpiar el aerógrafo. No deja nada de olor. Pues el enmalte, por ejemplo, los disolventes y tal, pues esto sí que deja olor. Si trabajas en un sitio cerrado ahora, por ejemplo, como yo, bueno, cerrado tampoco, porque tengo una puerta aquí al lado, pero bueno, suele ser bastante insoportable, ¿vale? Vale. Ahora vamos a dejar que se seque un poquito. Bueno, pues mientras que se va secando, os voy a explicar que, por ejemplo, esta técnica, ¿vale? A ver, no hay que dejarla secar dos días, ni un día. Hay que dejarla secar unos tres, cuatro minutos, ¿vale? Hasta que se seque un poquito. Entonces, si queremos hacer también podemos hacer doble color, lo que queramos, ¿vale? Eh, contar de no dejar mucho tiempo el secado. Eh, tenemos que hacerlo por fácil. Si hay que hacer las puertas, el techo y el capó, por ejemplo, haremos primero el capó, taparemos el resto del coche, después haremos una puerta y después la otra, porque si no, mientras que pasamos de un lado a otro se seca y ya no podemos hacerlo nada, le tenemos que volver a empezar todo, ¿vale? Una vez que se ha secado el tacto, ¿veis? Un poquito pelajoso, pero ya, ya valdría. Ahora veis que viene. Con un pincel, con las celdas cortas, por ejemplo, yo voy a usar este, ¿veis? Y agua, ¿ok? El agua puede ser limpia, no como esta, que le voy a usar esta de virtud. Vamos a empezar a dar pequeños toques. Pues aquí se empieza bien un poquito. Eh, hay que dar que no sea uniforme, ¿vale? Para que nos quede bastante erróneo. Y que el óxido adquiera mejor, no sabes cómo decir, mejor apariencia, ¿vale? Me tenéis que perdonar que todavía no hablo muy bien por aquí, me trago, repito las cosas mil veces, después el vale, el ok, lo que repito. Pero si me animo con esto, veréis como con el tiempo, poquito a poco, le iré venciendo el miedo al móvil, porque no soy una cámara, eso es el móvil. El miedo tampoco, es claro. Porque cuando hablas solo, porque ahora mismo estás hablando solo, te da como un poco de vergüenza, ¿no? Y lo primero que tienes que superar es eso, la vergüenza de hablar solo y, bueno, no tienes vergüenza que la gente te escuche que la gente te escuche. Por ejemplo, tienes más vergüenza de estar hablando solo y a veces hasta incluso te trabas tú mismo, ¿no? Y es que es un tontería. Bueno, en este caso no está saliendo muy bien. Pero si no te saliera, lo que hay que hacer es mojar un poquito, te vas a otro lado, ¿vale? Y cuando vuelves, ya enseguida se abre ver, porque ya queda mojado. O sea, no hay que preocuparse por eso. Voy a hacer un... como si en medio del techo estuviera muy abierto y después voy a difuminar el óxido hacia... hacia el exterior, ¿vale? Digamos que esto es en la parte central del techo y ya está abierta. A ver si ya cada vez está un poco más duro. Esto va quedando así. No sé si se aprecia por ahí. Bueno, quiero abrir un poquito más por aquí. Si usáis un pincel para esto, que es el pincel... que no le tenéis mucho cariño, que lo decía. Que lo tenéis para estas cosas, porque todo pincel con esto se... se hace un polvo. Muy bien. Ahora esperamos a que se seque un poquito, limpiamos y empezamos con la pintura. Hasta ahora. Primero le voy a hacer un poquito de textura, antes de pintar con... con la pistola. Para darle un poquito más de realismo, ¿vale? No sé si va a quedar un poco más real, yo lo voy a intentar. Primero le daremos con un marrón oscuro. Y voy a usar esponja, ¿vale? Vamos a enseñar ya con el otro. Vamos. Vamos. Cuanto más piquitos tengas donde mojemos mejor. Todo va a aprender también a meter la intro. Tengo que hacer un vídeo de intro para el canal. Si es que seguimos con esto, yo creo que sí, porque me gusta bastante. Lo único que tengo que hacer es que coge un poquito de perpajo. Tampoco es que tenga todo el tiempo del mundo, porque yo hago muchas obras al día. Me gustaría poner también algunas letras por aquí, alguna tontería, o hacer algunos defectos. Todo esto lo estoy aprendiendo ahora. Gracias al programa de edición que me pasó a mi amigo Óscar. Un saludo, Óscar. Y ya estaba, lo voy a cambiar a un poquito de perjanja. Para hacer esto ya explicaba con la otra técnica de que uso... Vale, a ver, se me ha ido. El model color. No es ahí color porque hay colores. Está muy diluida y no saldría bien esto, ¿vale? Bueno, ahora ya voy a pintar por encima con el aerógrafo. Así que corto preparo el bicho y nos vemos. Bueno, ya estamos otra vez aquí. He echado tres gotas de marrón oscuro o de óxido oscuro y dos gotas de óxido claro. Vale. Iré subiendo el óxido claro hasta difuminar un poquito. Va mucho, ¿vale? Vamos a hacer un poquito sin terminar de cubrir. Vale. Bueno, yo creo que ahora ya podemos meter el naranja. Vamos con el naranja ya, eh. Ya lo he colgado aquí. Ya está, todo preparado. Pues venga. Y ahora puedo mezclar todo. Una vez que hayamos cubierto todo. Vale. He colgado. Vale. Ahora, ¿qué? Si yo quisiera que quedara oscuro, o sea, óxido oscuro, voy a pintar de negro. Y si quiero que quede claro, voy a pintar de blanco por detrás, ¿vale? Eh, voy a hacer una cosa. Pues voy a pintar una parte de blanco y otra de negro para que veáis la diferencia, ¿vale? Pues ya he pintado la parte de blanco y la parte de negro. Me gustaría que se viera bien la diferencia. ¿Veis? ¿Veis? La parte que queda oscura y la parte de ahí queda clara. Bueno, y con esto vamos a acabar ya el tema del vídeo porque ya llevo unas cuantas horas aquí y estoy ya cansado. ¿Vale? Así que cojo la otra pieza, preparo un poquito y se ha partido. Cojo la otra pieza, preparo un poquito y ya me despido. Bueno chicos, espero que os haya gustado. Si es así, dadle por favor a un like. Y nada, si lo queréis compartir con alguien al que le pueda interesar, pues también valíais un favor. Y en el próximo vídeo hablaremos de tipos de camuflaje, ¿vale? Explicaré cómo hago yo los camuflajes en positivo y en negativo que sería en el examen, ¿vale? Pues nada, nos vemos en la ruta. Un saludo.